El fin de semana pasado, un mandatario tomó acciones heroicas. En la playa de Albor, en la región de Algarve, el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, rescató a dos mujeres que cayeron de una canoa y tenían dificultades para salir. Según información de medios locales, el mandatario pasaba algunos días de vacaciones en esa playa para promocionar el turismo en la zona. A sus 71 años, no se la pensó dos veces y llegó hasta ellas antes de que otra persona en una moto de agua acudiera para ayudar. Finalmente, el presidente se ganó los aplausos de los ciudadanos que se encontraban en los alrededores.